Trabajamos todas las semanas para que el final de semana sea el que va a ser esta. Llevamos mes y medio sin ganar, llevamos siete partidos invictos, se rompió esa racha. Esta racha también ha durado bastante y sabíamos que un día se iba a romper. Tenemos que confiar, como ha confiado el equipo durante todo el partido de hoy, que las cosas cambian si trabajas y eres constante y tenemos la imagen del partido de hoy. Lo hablamos muchas veces, nosotros podemos cometer fallos, podemos hacer goles, durante los 90 minutos tenemos que ser los mismos. No nos puede afectar ni hacer gol ni que nos hagan gol. Y creo que, como llevamos mes y medio, que cada vez que cometemos un error nos cuesta un gol, el equipo puede ser normal que lo acuse. Yo creo que pasado cinco o diez minutos del gol, el equipo ha ido para arriba, ha ido a intentar empatar. Es cierto que ellos han tenido oportunidades de a la contra, podernos haber cogido, sobre todo en la primera parte, porque pienso que en la segunda parte hemos estado muy bien, hemos jugado casi todo el partido en su campo y el único peligro que podían tener es que cogieran un balón sus delanteros y nos cogieran a la contra. El equipo ha creído hasta el final y por eso se lleva la victoria. Es lo que tiene que hacer el equipo. Está claro que cuando cometes un error y ese error te cuesta el gol, últimamente nos está afectando mucho. Creo que hasta el gol habíamos tenido varias oportunidades claras de hacer gol. Después del gol suyo hemos vuelto a tener una ocasión clarísima para empatar y al final, quieras que no, el equipo ve y dice, hostis, estamos haciendo todo lo posible para sacar los partidos adelante y por pequeños detalles no lo estamos consiguiendo. En el descanso hemos hablado, que teníamos que dar un paso adelante, que teníamos que ser valientes, que nos podía costar el que nos hicieran un gol. Yo creo que el equipo ha estado muy serio, ha trabajado a tope, nos ha vuelto a funcionar la estrategia. Si la semana pasada no estaba contento porque decía que no habíamos hecho en el partido lo que habíamos entrenado, hoy me voy muy contento porque el equipo ha dado un paso adelante, ha hecho lo que se ha ido entrenando durante la semana. Sabíamos que teníamos un grandísimo equipo enfrente. En frente, el Toledo, creo o no, estoy seguro que va a ser equipo de playoff a final de temporada y darle la vuelta al marcador contra un equipo así, es de mucho mérito y solo felicitar a mis jugadores porque son los mejores. Es lo que tiene el fútbol, tienes ocasiones, no haces y en una jugada de estrategia metes el gol, el equipo le da un subidón, creen en el mismo, hemos seguido yendo y ha llegado el segundo.